Hola amigos, hoy los saludo desde la ciudad de Bogotá y les cuento que la iglesia colombiana lamentó los hechos violentos que se produjeron el pasado 29 de octubre en el municipio de López de Micay, ubicado en el departamento del Cauca, con los que resultaron seis personas muertas, dos personas heridas y otras dos más desaparecidas. Así lo expresó a través de un comunicado el obispo del vicariato apostólico de Huapi, Monseñor Carlos Alberto Correa, quien manifestó sus condolencias a los familiares de las víctimas y advirtió sobre el panorama sombrío que viven las comunidades de esta región por cuenta de las disputas territoriales entre los diferentes grupos armados al margen de la ley. Monseñor Correa hizo un llamado a las autoridades para que garanticen el bienestar territorial de la zona y protejan la vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades. También llamó la atención de los actores del conflicto para que paren esta ola de violencia y no se derrame más sangre en el territorio. En otras noticias, bajo el lema El Voluntariado, un llamado a la cultura del encuentro, la Arquidiócesis de Bogotá desarrolló el primer foro arquidiocesano sobre este apostolado. El evento que se llevó a cabo aquí en el auditorio de la Basílica Menor de Nuestra Señora de Lourdes buscó aportar en la articulación y el fortalecimiento del trabajo de quienes son voluntarios en la ciudad. En este encuentro se abordaron temas como la dimensión social del voluntariado desde la realidad de la región, su papel en la construcción ética de una nueva sociedad y reflexiones sobre su rol desde las diferentes comunidades y actividades que atienden. Un llamado a ser verdaderos artesanos de misericordia, como lo indicó el Papa Francisco en 2016. Hemos querido precisamente reunirnos para comenzar también a pensar juntos el voluntariado como experiencia comunitaria, no aislada, porque uno puede hacer voluntariado en varios rinconcitos de nuestra ciudad, pero la idea es que nos sintamos que somos iglesia, que caminamos juntos y que podemos hacer una fuerza dentro de nuestra ciudad con esta disponibilidad de servir. El otro proceso que se integra con el tema del voluntariado es un trabajo que estamos haciendo con las ocho diócesis de la provincia eclesiástica en la prevención y acompañamiento de las adicciones. Aquí en el foro están personas que hemos venido formando y capacitando como voluntarios para generar grupos de apoyo en todas las parroquias del Arquidioce de Bogotá y de las otras siete diócesis que están aquí en la región y que formamos la provincia eclesiástica de Bogotá. Por otro lado, en días pasados, en la sede de la Conferencia Episcopal de Colombia, se llevó a cabo el sorteo de los bonos para los jóvenes de la delegación colombiana que viajarán y participarán en la Jornada Mundial de la Juventud 2019 en Panamá. María Isabel Gómez, de la diócesis de Zipaquirá, y Juan Pablo Ruiz, de la ciudad de Bogotá, fueron los ganadores de los bonos sorteados entre un total de 4.129 participantes reportados en todo el país. También se realizó el sorteo de la representación de Colombia para participar en la décima estación del Santo Viacrucis, que se realizará en el marco de este importante encuentro entre los jóvenes y el Santo Padre. Los ganadores representan a la pastoral juvenil de la región Llanos, Amazonía. En la actividad estuvieron presentes Monseñor Elquín Álvarez, secretario general de la Conferencia Episcopal, y los obispos que participaron el pasado mes de octubre en el sínodo sobre los jóvenes y las vocaciones. Estimados televidentes, esta es la actualidad de la iglesia en Colombia. Gracias a ustedes por estar conectados con nosotros. Hasta la próxima.